Mi nombre es Sebastián Salguero, soy fotógrafo, nací en la ciudad de Río Tercero en el año 75 y hoy vivo en las sierras de Córdoba. Me inicié en la fotografía profesional en el año 99, cuando ingresé al diario de la Voz del Interior como fotógrafo de prensa, mientras terminaba mis estudios en la Escuela Provincial de Fotografía Lino Spilimbergo. He incursionado en varios ámbitos de la fotografía, oficio que me permite vivir, y me centro particularmente en aquellos proyectos que están vinculados a la comunicación y el periodismo. Desarrollo mis proyectos personales con perfil documental de largo aliento, forma de trabajo que me permite empatizar en profundidad con el contexto social del tema que elijo. Con esa manera empírica de abordar la actividad, siento que puedo contribuir al conocimiento, a la investigación y a la memoria. En esta ocasión quiero presentar un proyecto en el que vengo trabajando los últimos cinco años. Es acerca de las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero en el año 95, que se llama Abrazos Partidos. Abrazos Partidos A las 8 y 55 del viernes 3 de noviembre del año 1995, la ciudad de Río Tercero es víctima de la primera explosión de la planta de carga de proyectiles de guerra, donde se esparcieron más de 30.000 proyectiles y armamentos por toda la ciudad. Argentina era uno de los garantes de paz del Tratado de Río de Janeiro, incumplió su compromiso internacional vendiendo armas a Ecuador en su conflicto armado con Perú. La venta de armas a Croacia durante el primer mandato de Menem entre el 89 y el 95 había sido ilegal, ya que las Naciones Unidas aplicaban un embargo a la ex Yugoslavia. En febrero de 1995 aparecieron las primeras noticias sobre la venta ilegal de armas. Una serie de pruebas, como documentación, armas y hasta contabilidad pasaban por la fábrica militar de Río Tercero. El método para ocultar el faltante de armas vendidas fue la voladura de la fábrica. En los primeros 10 años de la causa se lo consideró accidental hasta que la hipótesis de intencionalidad se confirmó. Durante las explosiones hubo 7 muertos, 300 heridos y más de 10.000 damnificados por daños físicos, materiales y psicológicos. ganas unida de armas ganas. El método para島 de Nueva York, Israel y a través del groupedo de armas que se fools ¡Suscríbete al canal! La imagen que tengo de una llamita de 10 centímetros que vi sobre el tambor de Trotil, cuenta Emilio Ostera, testigo ocular número 1 de la causa. Es quien vio la primera ignición que desencadenó un incendio en el galpón 1-2, donde estaban los depósitos de materia prima a las 8 y 45 de la mañana del 3 de noviembre de 1995. Corrió a buscar un matafuegos, cuenta, y las llamas llegaban a más de 10 metros de altura. Explotó. Volé por el techo del galpón y pasé entre las vigas, entre medio de dos árboles, y caí a más de 80 metros de distancia, con un pulmón perforado. Se ve que no me tenía que morir. Tenía 51 años. ¡Suscríbete al canal! Siento hoy que una parte de mí se fue con ella. Éramos adolescentes y muy unidas, cuenta Mariana Moreno al recordar que Romina, su amiga íntima, le fue arrebatada de su último abrazo junto a Miriam, por una esquirla en el caráneo. Mariana y Romina tenían 16 años y estaban en la escuela. Luego de la primera explosión, corrían por la calle Diego de Rojas en dirección a la casa de Miriam, hermana de Mariana. Vivían muy cerca. Miriam estaba en la calle y las esperaba. Abrió los brazos para protegerlas. Mientras se fundían en un abrazo, una esquirla de proyectil dejó a Miriam y a Romina contra el asfalto, inconscientes. Miriam perdió dos dedos de la mano. Romina, la vida. Mariana aún conserva el guardapolvo que tenía en ese momento y una caja con recuerdos que la une a su amiga. Miriam perdió dos dedos de la casa. Miriam perdió dos dedos de la casa. Miriam perdió dos dedos de la casa. El barrio más afectado se ha reconstruido, la mayoría que vivió en 1995 ha migrado y solo viven personas de otros barrios. También residen algunos hijos de aquellos habitantes que por la edad no recuerdan demasiado lo ocurrido. Algunos damnificados se fueron de la ciudad a vivir a zonas serranas, lejos de la ciudad, como en un espacio de cobijo y lejos de cualquier industria. Hasta hace poco, la fábrica seguía tal cual quedó en 1995, porque la causa judicial estaba abierta y la zona estaba judicializada. Aún se encuentran proyectiles dentro de la fábrica y fuera de ella, en los barrios colindantes, aún hay proyectiles enterrados y los vecinos los encuentran a menudo. Un equipo de la brigada de explosivos de la provincia de Córdoba rastrilló los perímetros internos de la fábrica en busca de ellos para desactivarlos y destruirlos. Los familiares y conocidos que murieron viven en su mayoría en la ciudad, guardan algunas pertenencias de los que ya no están porque les ayuda a conectar con sus seres queridos. Algunos testigos oculares ya no pasan por el lugar donde vieron caer a los muertos o recuerdan lo sucedido en una esquina. Este proyecto es un homenaje a todas esas personas damnificadas y que han sufrido consecuencias y las vivencian hasta el día de hoy. Quiero agradecer a todas esas personas que me han confiado un montón de historias, un montón de relatos y que ha sido posible para poder crear este documento que es solo para ellos y para la memoria colectiva. Quiero agradecer al Museo Palacio Dionisi y a Natalia Monaco por este espacio y quiero contarles que en el mes de noviembre, en conmemoración de estos 25 años, voy a estar publicando en las redes 25 imágenes con 25 relatos para que no nos olvidemos de algunas cosas que creo que son necesarias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.